¡Trop! 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 Bendiciones mi gente de Trastorno Musical Redimido hace días que ha estado promocionando lo que será su próximo sencillo Titulado Jesús Hace días que Redimido viene provocando en sus seguidores las ansias de escuchar este próximo sencillo Por lo cual Redimido se mantuvo informando a sus seguidores como iba el proceso de trabajo Y lo hizo con el siguiente video Hola que tal mi gente, bendiciones y abrazos Aquí su hermano Redimido No, ¿quién va a ser? Bueno, nada, quería hablarles acerca de la canción Jesús Sé que la hemos estado anunciando Cuando yo pongo una promoción de una canción como el art cover que revelamos hace unos días Se supone que es porque ya la canción está a punto de salir Han surgido algunas cosas con esta canción Y quiero que sepan que si se ha retrasado no es porque uno quiere Yo soy de la persona que no puedo tener una canción como esa terminada sin querer compartirla Jamás, si hay alguien que está interesado en que ya salga, ese soy yo Pero, los que trabajan con música saben que hay un proceso en la música Que tiene que ver no solamente con la grabación sino con la mezcla y masterización Y esta canción en particular, que es muy particular Es la primera vez que devuelvo una mezcla por lo menos 5 o 6 veces Por el contraste o por el, si por el contraste sonoro de la canción Por la onda de la mezcla con lo calmado, con la agresividad Y quisimos crear un concepto y para que el mezclador la llevara donde queríamos Se tardó un poquito Ya tenemos la mezcla de la canción, ahora se mandó a masterizar ¿Qué le quiero decir con esto? No se ha retrasado por falta de trabajo, ni por descuido, ni porque la tenemos ahí guardada Todo lo contrario, queremos brindar un producto excelente Primero para nuestro señor Y luego para todos aquellos que la vayan a escuchar Creemos en eso y defendemos eso Así que nada, solamente le quería decir que estamos trabajando en la canción Queremos lanzarla con video al mismo tiempo Y no crean que hacer eso es como, ah mira No es tan fácil como parece Sabemos que el señor nos va a dar la fuerza, nos va a dar la estrategia Y sobre todo se hará en su voluntad que es buena, agradable y perfecta Así que nada, sigan orando la canción Si Dios lo permite, yo quisiera lanzarla antes de que se cierre este mes Pero Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas A ver en qué momento la lanzamos Ya está lista, les repito Pero está en proceso de masterización Para luego tratar de hacer el video y lanzar la canción y el video el mismo día Muchas gracias por estar ahí Suscríbanse a mi canal de YouTube Rieguen la voz que muy pronto sale Jesús De parte de este servidor redimido Junto a Betsy Jo Amén Bueno mi gente, ¿qué opinan? Esta canción ya muy pronto estará disponible Así que déjanos en los comentarios desde donde la esperas No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para no perderte ningún video Bendiciones Prop, prop, prop ¡Suscríbete al canal!